Desde hace más de 30 años, Windows y Mac establecieron las bases de cómo interactuamos con las computadoras. Ventanas flotantes, una barra de inicio, un escritorio lleno de iconos. ¿Quién podría imaginar una computadora sin estos elementos? Parecía una verdad absoluta, la computadora tenía que funcionar así, y punto. Pero, ¿y si te dijera que ese concepto está siendo desafiado, incluso ahora mismo? La innovación siempre da miedo. Un movimiento en falso y puedes perderlo todo, sobre todo cuando eres el único que dicta la apariencia que millones de personas utilizan día tras día. Lo vimos con el desastre de Windows 8. Microsoft decidió eliminar el clásico menú de inicio, y la reacción fue tan brutal que tuvieron que volver sobre sus pasos. Eso nos dejó una lección, los usuarios no siempre aceptan el cambio con los brazos abiertos. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un grupo de usuarios que va más allá de esos límites? Así es. Hay personas que, en este mismo momento, están usando sus PCs sin barra de inicio, sin escritorio lleno de iconos y sin botones de maximizar y minimizar. ¿Parece un caos? Pues, prepárate, porque en el mundo de Linux, las cosas más impensables pueden ocurrir. A diferencia de Windows, donde todo es una especie de tómalo o déjalo, Linux ofrece más de una apariencia. Aquí, puedes elegir entre un abanico de entornos de escritorio, cada uno con una filosofía y experiencia diferente. Los dos más populares son GNOME y KDE, pero hay muchos más. Si retrocedemos a 2010, GNOME tenía una apariencia muy tradicional, muy similar a Windows. Pero entonces, algo increíble sucedió. Los desarrolladores se hicieron una pregunta revolucionaria. ¿Por qué seguir copiando la apariencia de Windows? ¿Por qué nadie había desafiado este paradigma? Así que decidieron arriesgarlo todo, y dieron un salto hacia lo desconocido. Cuando lanzaron GNOME 3.0, todo cambió. Los iconos del escritorio desaparecieron, la barra de inicio fue eliminada, y los botones para maximizar y minimizar las ventanas se esfumaron. Pero, espera. ¿Qué lógica hay detrás de este cambio? Imagina una computadora donde la interfaz se adapte a tu flujo de trabajo, donde todo es rápido, fluido y directo. GNOME propuso una nueva forma de interactuar, gestos del ratón, escritorios virtuales, movimiento de ventanas con sólo arrastrarlas. Era una propuesta radical, y eso dejó boquiabiertos a muchos. ¿Piensas que no hubo consecuencias, verdad? Bueno, las hubo, ¿y de qué manera? GNOME se convirtió en uno de los entornos de escritorio más polarizantes. Los usuarios se dividieron en dos bandos, los que lo odiaban con pasión y los que se enamoraron de su nueva lógica. Muchos lo modificaron a su antojo, y aparecieron alternativas como Cinnamon, que imitaba la apariencia tradicional de Windows. Enkoso Ubuntu, que había apostado por GNOME, decidió abandonarlo y crear su propio entorno de escritorio llamado Unity. Sin embargo, GNOME se mantuvo firme. No dio marcha atrás, sino que continuó refinando su interfaz. ¿Necesitas una barra de carga? No, gracias. Iconos en la barra de tareas. Adiós. Para muchos, estas decisiones parecían absurdas, pero a una minoría silenciosa les gustaron los cambios. Aquellos que perseveraron descubrieron una nueva forma de trabajar, más orientada a la eficiencia y al flujo natural de tareas. Y entonces, sucedió algo que lo cambió todo, la llegada de las extensiones. No me introdujo la capacidad de modificar la interfaz y añadir nuevas funciones con un simple clic. ¿Quieres una barra de tareas similar a Windows? Hecho. ¿Prefieres algo completamente minimalista? También puedes. ¿Te gustaría que las ventanas se prendan en fuego cuando las cierras? Sí, incluso eso es posible. Esta flexibilidad atrajo a muchos de los que inicialmente rechazaban Gnome. La comunidad comenzó a experimentar, a crear extensiones que podían transformar el entorno por completo. Poco a poco, usuarios que antes se sentían incómodos empezaron a adaptarse. Primero usaban extensiones para sentirse más en casa, pero luego se daban cuenta de que podían deshabilitarlas y usar Gnome en su forma más pura. Era como un videojuego donde, al principio, juegas en modo fácil, y luego, cuando ya te has acostumbrado, subes el nivel de dificultad. Hoy en día, Gnome es el rey del escritorio Linux, en parte porque Ubuntu, la distribución más popular, volvió a adoptarlo en 2018. Pero, ¿sabías que cada distribución puede personalizar Gnome a su gusto? Ubuntu y Sorin, por ejemplo, lo llenan de extensiones para hacerlo más amigable para los usuarios que vienen de Windows. Pero espera. También tienes la opción de deshabilitar todas esas extensiones y usar Gnome en su estado puro, como en Fedora o en cualquier otra distribución que lo incluya. Mientras Gnome sigue reinando, KDE no se queda atrás. Con su personalización total, KDE ofrece una experiencia similar a Windows por defecto, lo que lo hace muy atractivo para los recién llegados. Y aquí es donde comienza la competencia, no me apuesta por una experiencia simplificada y directa, mientras que KDE te da la llave para personalizar hasta el más mínimo detalle. ¿Cuál prefieres tú? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cambiar? ¿Te imaginas trabajando en una computadora donde no hay barra de tareas? ¿O donde las ventanas no se maximizan con un botón, sino con un gesto? En Linux, la elección es tuya. Nadie te impondrá un diseño específico, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Si te sientes incómodo con Gnome, puedes cambiar a KDE, CINEMEN, XFCE, o cualquier otro entorno que se ajuste a tu forma de trabajar. Las posibilidades son casi infinitas. Y así llegamos al final de este recorrido por el mundo de las interfaces Linux. Gnome y KDE siguen librando una batalla constante por tu preferencia. ¿Quién ganará? Quizás, eso nunca se decida. Lo importante es que, en Linux, puedes elegir el camino que mejor se adapte a ti. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya abierto los ojos a un nuevo mundo de posibilidades. Si te gustaría que hablemos más sobre otras interfaces o entornos, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like, y nos vemos en el próximo video.